Hola, un cordial saludo y bienvenidos y bienvenidas a su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy nos encontramos desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales y les vamos a acompañar su servidor Saúl Aguilari. María del Maris Aguirre y es un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy, Saúl, con un tema que definitivamente vamos a aprender muchísimo y es acerca de cómo manejar esos ataques de ansiedad, ¿verdad? Sí, realmente pues los ataques de pánico, María del Maris Aguirre, no solo afectan a la persona que lo sufre, sino a las familias, también se angustian de manera muy, muy, muy profunda, ¿verdad? Cuando ven a una persona que los sufre. Vamos a aprender un poco más de lo que son los ataques de pánico y algunas recomendaciones para aprender a conllevarles a manejarles. Claro, y es que se genera mucha angustia, ¿verdad? Mucha ansiedad al respecto de las personas que padecen estos ataques de pánico y para poder conversar acerca de este tema contamos el día de hoy con la presencia de las especialistas, nuevamente se trata de la magistra Marcela León, ella psicóloga y profesora del área cognitivo-conductual de la Escuela de Psicología de Nuestra Alma Mater. Bienvenida, Marcela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Marcela. Marcela, ¿qué podemos definir como un ataque de pánico para que los televidentes nos puedan comprender? Una de las características por las que sabemos que estamos pasando un ataque de pánico es porque vamos a vivir un temor extremo. Las personas normalmente se sienten amenazadas, pero no saben por qué. Este tipo de ataques puede ocurrirle a cualquier persona y en cualquier momento. No necesariamente es que tenga un historial o que en la familia de las personas lo sufran también, sino que puede salir de una manera espontánea, por así decirlo. Puede ocurrir una primera vez y la persona siente una serie de características que dicen me voy a morir. Es la característica principal. La persona que está pasando por un ataque de pánico tiene la sensación inmediata de que va a morir, de que lo que está pasando a su alrededor no es normal y que eso lo va a llevar a una situación peor y en la cual este no puede. Los primeros minutos va a ser más tranquilo, pero alrededor de los 10, 15 minutos la persona va a estar en lo máximo del ataque de pánico y sus signos van a ser tanto conductuales como fisiológicos. Me gustaría tal vez ahí Marcela profundizar en esas características, ¿verdad? Los síntomas o señales que podríamos evidenciar, porque podría haber de repente sudoración, falta de aire. Exactamente. A nivel conductual, me refiero a las conductas que nosotros emitimos, la persona va a querer salir del lugar donde está, se va a sentir como, o sea, va a tener miedo a estar sola, va a tratar de buscar una compañía, va a tratar de identificar quién puede brindarle ayuda a nivel ya de reacciones fisiológicas y sudoración, palpitaciones y quizás ese es el más importante, porque cuando las personas sienten esas palpitaciones es porque está aumentando también la presión sanguínea. Marcela, ¿y es lo mismo hablar de una crisis de pánico que de una crisis de ansiedad o no necesariamente? No necesariamente, son dos cosas diferentes. Si bien es cierto, los ataques de pánico están clasificados dentro del rubro de ansiedad, de trastornos de ansiedad, una crisis de ansiedad es mucho menos intensa. Una crisis de ansiedad la podemos sentir tal vez en un momento en que tenemos que enfrentar una situación que de por sí nosotros sabemos que es angustiante. Por ejemplo, un examen, no sé, una presentación de tesis, tal vez un estudiante universitario. Pero no es discapacitante, entonces. No es. El ataque de pánico tiene un problema y es que va a entorpecer mi relación tanto con mi familia, con mi trabajo, con mis estudios y me va a hacer una persona que generalmente me retraiga porque me da miedo salir, sentirme que no estoy con las personas que me pueden proteger o cerca de algo que yo tengo control, que generalmente se convierte en el hogar. Me llama la atención eso que usted menciona, la diferenciación, ¿verdad? Por el hecho de que hay personas que dicen es que tengo un ataque de pánico pero no necesariamente, podría ser esta ansiedad que tal vez está exacerbada, tal vez si volvemos a retomar ese punto. Ok, en el caso de la ansiedad hay un detonante, tengo un examen, no sé, tuve un accidente, mi papá o mi mamá está enfermo, mi hijo está enfermo, hay algo que detona, hay algo que hace que yo reaccione de una manera ansiosa, ¿ok? Podemos tener síntomas muy parecidos, pero el caso del ataque de pánico o este, ¿cómo se llama? No tenemos absolutamente ningún detonante, no sabemos, no hemos identificado, incluso un ataque de pánico se vuelve el antecedente de otro ataque de pánico, la persona cuando sufre el primer ataque de pánico entra en una fase de miedo al miedo, podríamos decirlo así, es miedo a que le vuelva a suceder un ataque de pánico y cuando esto sucede, entonces el menor indicador fisiológico, de repente sienten una palpitación y dicen, ay no, o sea, no consideran que tal vez subieron las escaleras muy rápido, ¿verdad? No consideran otros aspectos del ambiente, entonces dicen, no, me está dando un ataque de pánico, eso es lo que estoy sintiendo. Piensan muy en función al primer ataque. Exactamente. Marcela, ¿y hay una edad de inicio o una edad donde se ha visto que son más frecuentes? Generalmente se empieza antes de los 20, o sea, alrededor de los 20, 25 años es la etapa más común que tenemos de que ellos aparezcan, de que estos aparezcan, pero incluso en niños se dan, hay chiquitos que tienen ataques de pánico, lo que pasa es que no los identifican claramente, sino que cuesta un poco más identificarlos, entonces no se les asume como tal, además el lenguaje del niño a veces no es lo suficientemente explícito para darnos a entender qué es lo que está pasando realmente. Ahí, perdón, dentro de los síntomas, hay síntomas, por ejemplo, el mareo, ¿ya? Entonces que de repente la gente dice, no, me levante muy rápido, es eso nada más. En el caso de los chiquillos, como andan jugando, brincoteando y todo, entonces puede ser que la gente le diga, no, esto es lo que está haciendo es nada más por andar de chingoleto, ¿verdad?, como dicen la familia, entonces está pasando eso, pero en realidad lo que nosotros tenemos que considerar es que, bueno, que en el adulto, la opresión en el tórax, la palpitación, la gente de repente te dice, es que no puedo respirar, entonces es donde uno le hace ver, sí puedes respirar porque estás hablando, entonces eso es, ahí entran en función mucho todo lo que son los pensamientos irracionales de la persona, es decir, me voy a morir, voy a dejar a mi familia sola, esto me está pasando, ¿qué voy a hacer? y aumentan los niveles de ansiedad, eso es lo que pasa con el ataque de pánico también. Ahora usted mencionaba, pues, que puede haber uno, dos o más, o más ataques de pánico. Sí. ¿Qué tan frecuente se puede dar, es muy variable de persona a persona o más, o se ha visto que hay un patrón cíclico en esta frecuencia de crisis? No, no hay un patrón cíclico, en realidad puede ser que hay personas más propensas a sufrir los ataques de pánico y otras que lo logran controlar, incluso si hablásemos de lo que tiene que ser con el tratamiento, hay personas que les sucede una vez en la vida. Y nunca más. Y nunca más. Pero hay personas que van a seguir sufriéndolo con cierta frecuencia y mientras más se deje, menos atención rápida e inmediata se reciba, la probabilidad puede ser que siga aumentando. Una de las características que sí hemos encontrado es que se necesita intervención. Es muy poco, sí ocurre, o sea, no podemos decir nunca ocurre, ¿verdad? Pero sí ocurre que hay personas que lo logran controlar, pero otros no. Entonces ahí es donde necesitamos un poco de ayuda. Vamos a ir María del Mar y Marcela a una primera pausa para retornar y seguir conversando acerca de los ataques de pánico. Por favor, quédense con nosotros, pronto retornamos. Usted está en sintonía de su canal UCR, somos Vivir Mejor, y el día de hoy estamos conversando acerca de los ataques de pánico y para ello contamos con la presencia del especialista, se trata de la máster Marcela León, ella es profesora, docente de aquí de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Marcela, ¿cuánto dura aproximadamente una crisis de pánico? ¿Se tiene estimado que hay un tiempo determinado o es muy variable? Totalmente variable, va a depender de la persona. Puede ser que un ataque te dure escasos minutos, 10, 15 minutos, o puede ser que una persona ya que tenga muy definidas las características del ataque te pueda durar hasta horas. En realidad es muy preocupante, por eso es que las personas sienten que van a morir y ese es el temor más grande de ellos. Ellos sienten que están perdiendo el control porque a través del tiempo, entonces ellos sienten que no controlan las cosas, que hacen todo lo que la gente les dice porque les van a decir de, bueno, no es nada, usted lo puede superar, usted tiene las herramientas, pero en realidad la persona siente la pérdida de control de la situación y eso genera que se vaya poniendo más ansiosa, más ansiosa y de ahí es donde realmente cada vez atacan más los síntomas fisiológicos. Ahora, por supuesto que esto puede generar mucho desgaste, ¿verdad? En la persona, tanto emocionalmente y los familiares que rodean a esta persona. Sí, así es. Me gustaría hablarte de estas sensaciones que podrían experimentar antes y después de este proceso de pánico, del ataque. Tenemos muchos problemas, digamos, del medio circundante. Por ejemplo, si un ataque de pánico te da en el trabajo, las personas generalmente te empiezan a tipificar cómo es que es problemática o es problemático, siempre le pasa lo mismo. O sea, la gente al no encontrar una causa del porqué de la enfermedad mental, empiezan a atacar a las personas. O sea, es muy característico de nuestro medio. Entonces nos vamos viendo cuando entonces en vez de decir, bueno, la persona tiene una situación de crisis, vamos a darle las ayudas pertinentes. O sea, si lo vemos en todas las empresas, hay médico de empresa, pero muy pocas tienen psicólogo de empresa. El psicólogo está tal vez en recursos humanos, en la tarea tradicional, digamos, no para atender a las personas. Entonces esto va generando alrededor de las personas. Y en la casa, las familias, muchas veces atacan también. O sea, es como, eso no es nada, eso es psicológico y el hecho de ser psicológico es no tiene valor. Entonces atacamos a las personas porque en realidad se vuelve incluso un aspecto de agresión, ¿verdad? Marcela, ¿hay algunos factores de riesgo que hagan que la persona sea proclive eventualmente a sufrir ataques de pánico? Por ejemplo, el consumo de sustancias. El alcohol puede ser un precipitante, drogas, una enfermedad aguda. Después de una enfermedad aguda puede ser que la persona se sienta, tal vez, inclusive no solo suya, sino de un familiar, digamos, una crisis en que un familiar tuvo algo, estuvo hospitalizado, entonces la persona se siente vulnerable. Entonces puede ser que existe. En realidad no tenemos un factor determinante de dónde, porque cada uno de nosotros va a desarrollar esas crisis a eventos totalmente diferentes y a situaciones y circunstancias diferentes. Me gustaría preguntar, porque ustedes que son los especialistas en el área de la salud, ¿verdad? También si esto ha generado incapacidad, ¿hay personas que han tenido cesación de su trabajo ya, digamos, ya sea una incapacidad o una jubilación antes de tiempo porque no pueden continuar? Hay personas que pierden su trabajo por no tratarse adecuadamente un ataque de pánico. Si bien es cierto, los ataques de pánico son, nacen en el tronco de los trastornos de ansiedad, tienen una alternativa, hay soluciones, hay maneras básicas o hay consejos básicos para tratar de que uno no caigan esas cosas como es el dormir bien. Las personas que no duermen bien son más propensas a tener cualquier tipo de trastorno porque entran incluso en procesos depresivos. Una persona que no descansa adecuadamente se puede sentir mal durante el día, su rendimiento baja, entonces aumentan los niveles de presión hacia sí mismo. Puede ser también tratar en cierta forma, digamos, de no consumir cafeínas en las noches o ciertas sustancias alcohólicas, eso puede ayudar. El ejercicio diario es importante. A nivel de familia me imagino que el trastorno es casi que igual de importante que el mismo paciente quien lo sufre. O realmente las familias no se ven tan amenazadas. Desgraciadamente hay gentes que atacan todos los trastornos psicológicos como si estos fueran inventos de las personas. Entonces vamos a encontrar de todo. Desde padres que nos dicen, en mi época no existían esas cosas, a nadie le importaba. Bueno, realmente puede ser que en su época él no los hubiera identificado, pero los trastornos de pánico, hay datos que remontan desde hace muchísimos, muchísimos años. En realidad es algo que siempre ha estado ahí, es la dificultad de un ser humano de afrontar, las exigencias quizás de un medio ambiente muy demandante. Las familias son diversas en ese sentido y la actuación de ellos también va a ser. Hay familias muy comprensivas, inmediatamente por ejemplo, si es un adulto joven el que está empezando a tener los ataques de pánico, ayudan, tratan de buscar alternativas, médicas, psiquiátricos, un psiquiatra, donde un psicólogo y se trata de trabajar. Hay otros que siempre y sencillamente le dicen, eso son manipulaciones de usted. Y se deja hasta ahí. Y hablando también de tal vez esa recomendación que usted nos podría dar para los familiares, verdad, o las personas que estamos rodeando a estas personas que tienen ataques de pánico, porque siempre como que a lo largo de esta conversación he notado que usted ha mencionado que se minimiza, verdad, y trata como de, se le dice a la persona no es nada, verdad, y qué recomendaciones podría darnos usted a nosotros para más bien enfrentar y poder acompañar en este proceso, verdad. La principal es ponerle atención al paciente, qué es lo que está pasando, la persona que está sufriendo el ataque de pánico, una vez que se pase nos puede contar qué sintió, qué fue lo que, lo más importante es la comprensión por parte de las personas que nos rodean, es quitar ese estigma de que si es psicológico no existe, que es una manipulación, el tratar de que esta persona entienda que necesita ayuda, incluso porque muchos de ellos dicen, no, yo lo voy a controlar esto, yo lo puedo hacer, yo no voy a ir donde un psicólogo, yo no estoy loco, entonces, ver que es una intervención necesaria. La salud mental es sumamente importante para el ser humano y nosotros en Costa Rica tendemos a dejarla de lado, no le damos la importancia que esta requiere. Buscar un, como les decía, si no quieren ir donde un médico o si el médico no es la alternativa que les está ayudando, pues entonces un psiquiatra que le dé una parte a ellos también, entonces generalmente los psiquiatras trabajan en coordinación con psicólogos y entonces se van a abordar de manera conjunta las situaciones, pero lo primero es realmente comprender que la persona que lo está sufriendo está pasando por una situación muy incómoda, nada agradable y que necesita apoyo, no crítica. Bien, ha llegado el momento de hacer otra pausa, recuerde que somos vivir mejor y ya regresamos. La ansiedad y otros estados psicológicos agobian a muchas personas y sus familias. Trabajar esto y poder controlarlo lleva tiempo, pero es posible. Si se logra manejar, la ansiedad podría utilizarse como estímulo para aumentar la propia percepción y las ganas de vivir. Algunas recomendaciones para reducir la ansiedad son Detecte cuáles son las fuentes de su ansiedad. Cuide la salud de su cuerpo, duerma bien y coma saludablemente. Realice una rutina de actividad física de tres a cuatro veces por semana. Acérquese a personas con mentalidad positiva. Encuentre una persona de confianza. Hablar de lo que nos pasa es una de las mejores maneras de controlar la ansiedad. Ríase un poco todos los días. La risa produce grandes beneficios en el cerebro y en el cuerpo. Desarrolle su fe. Espere siempre lo mejor. Haga algo nuevo regularmente. Atrévase a hacer cosas nuevas. Recuerde, todo comienza en su interior. Continúe con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy estamos compartiendo con ustedes el tema de los ataques de pánico. Para lo cual contamos con la grata presencia de la Máster Marcela León, quien es docente psicóloga de la escuela de nuestra universidad. Y teníamos varias preguntas, Marcela. Entre ellas los tratamientos, ¿verdad? Nos parece fundamental porque si bien es cierto, cuando se habla de una enfermedad mental y en estas cosas como ataque de pánico, que lo vemos como esa confusión que hay entre ansiedad y demás, ¿verdad? Muchas personas dirán, no, yo no estoy loca, no, yo lo puedo controlar, como usted mencionaba en los bloques anteriores. Y hay esa resistencia a buscar esa ayuda realmente profesional y con otras ramas también que nos podrían ayudar, ¿verdad? Cuando hablamos de tratamiento tenemos que entender que, bueno, que hay respuestas fisiológicas que muy frecuentemente van a responder mejor a la parte de medicamentos. Entonces, aquí necesitamos la ayuda de una persona idónea. En este caso es un psiquiatra. La mayor parte de los psicólogos trabajamos en coordinación con psiquiatras. Entonces, ellos se van a encargar de una revisión, por ejemplo, de la salud del paciente, de las características que se tiene y les van a tratar de dar un abordaje pertinente, ya sea con algún tipo de medicaciones, ya sean como ansiolíticos o, bueno, hay una gran gama que ellos son los que realmente manejan esto. En el caso, digamos, de la intervención psicológica, pues desde el punto de vista cognitivo-conductual tenemos pues como una especie de ya como de pautas. Una es el inicio, por ejemplo, de la psicoeducación. Nosotros tenemos que empezar por explicarle al paciente qué es lo que le está pasando, por qué le sucede, que él identifique quizás esos detonantes, que empiece a darse cuenta en qué situaciones, que nos dé, por ejemplo, las estrategias que él ha estado utilizando para contrarrestar. Muchos de ellos dicen, bueno, yo ahora no salgo de la casa, si no salgo con un familiar, con un amigo, si no acudo con algo, llevo una serie de medicamentos en el bolso o los traigo a mano. Entonces, ellos mismos van generando estrategias. Entonces, tenemos que enseñarle muchas veces que esas estrategias no sirven para nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, buscar las alternativas para que ellos vayan viendo. Entonces, otro de los puntos es relajación. La relajación en sí misma se va a encargar de ayudarlo a controlarse en el momento, al darse cuenta que puede ejercer una situación. Y, por último, las ideas, las ideas que tenemos respecto a la situación. ¿Me voy a morir? No, realmente no me voy a morir. Tengo otros síntomas, tengo otras cuestiones, esto es el ataque de pánico, identificarlo adecuadamente. Entonces, tenemos que hacer un bloque de trabajo intenso. Incluimos a la pareja si están casados, si son menores de edad, porque también hay ataques en menores de edad, incluimos a la familia. Entonces, vamos a trabajar con todas las personas que los están rodeando. Y, en algunos casos, también tenemos que hablar con personas que cotidianamente ellos están conectándose para establecer pautas para ayudar a la persona, sobre todo en los inicios. Marcela, ahora usted mencionó algo de los detonantes. ¿Se tienen caracterizados algunos detonantes que sean como clásicos o típicos? ¿O puede ser cualquier cosa lo que funcione como detonante? Es que el ser humano tiene diferentes respuestas ante diferentes situaciones. Puede ser que usted, en este momento, no se entre un perro y nos ladre y usted se intente agarrarlo y yo salga corriendo. O sea, el evento es el mismo. Lo que va a depender es la interpretación que cada uno de nosotros hagamos sobre el evento. Por eso, la ansiedad es a veces tan difícil para las personas. Porque puede ser que para usted eso sea una tontera y usted diga, no, 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 espanto, vámonos. Y yo ya pegué la carrera y me va a tener que ir a traer otra vez al parqueo porque no estoy aquí, ¿verdad? Sí, es que eso, María Alma, lo pregunto porque las personas que me ha tocado atender, curiosamente han sido, están muy relacionadas con los autobuses. Entonces, me ha surgido la duda de que si existen algunos detonantes como clásicos o típicos o ha sido algo... No, una vez que el paciente instaura su ataque de pánico, sino que ya es más recurrente, él empieza a poner ciertos hitos. Entonces, no, si el bus está muy lleno y no están las ventanas abajo, si está tal cosa, entonces... Pero es posterior a los ataques, no es en el momento. Es que el último me dio en la noche, entonces cada vez que voy a dormir me siento ansiosa. El último ataque me dio, estábamos en Estados Unidos, íbamos a entrar al metro, entonces de repente dicen, ok, ahora no quiero viajar a los Estados Unidos. Entonces, desarrollamos, es en torno a la mala experiencia que quizás en algún momento tuvimos cuando estábamos en el ataque de pánico. Pero no tiene que ver directamente como que exista A, B, C, o sea, no es una lista de cheque. Nos quedan pocos minutos de esta conversación, Marcela, y sería muy oportuno una reflexión, ¿verdad? O tal vez recapitular algo que se nos ha quedado en el camino a lo largo de esta conversación. Para mí es muy importante que las personas entiendan que el ataque de pánico no es que lo buscamos, no lo tratamos de provocar, no se inventa, y la persona que está sufriendo un ataque de pánico realmente está en esa situación inmersa, se siente sumamente mal, cree que va a perder el control de la situación. Una de las cosas que más miedo nos da a los seres humanos es sentir que nos volvemos, como llaman la gente, loco, aunque sabemos que la expresión no existe, pero es lo que todos comúnmente decimos, se está volviendo loco. Entonces, ese perder contacto con la realidad, con las cosas que pasan a nuestro alrededor, eso es lo que la persona sufre más, el sentir que no puede controlarse a sí misma y que su vida está en riesgo, porque la mayor parte de ellos siempre dicen, me voy a morir, me estoy muriendo. Entonces, el decirle a alguien, mire, eso está en su cabeza, eso no existe, no es de ayuda, o sea, estamos más bien generando más problemas. Lo que sí tenemos que entender es que requieren de ayuda, requieren de apoyo, se necesita de un apoyo sistemático, y es bueno, o sea, que la gente entienda que ir donde un psicólogo no es una situación de locos, sino que hay situaciones en las cuales no podemos enfrentar adecuadamente el medio que nos está agobiando y necesitamos confrontarlo. Marcela, la verdad que estamos muy agradecidos por la exposición de hoy, ojalá que en sus hogares hayan podido disfrutarlo de la misma manera que nosotros, y aprendemos, como en cada uno de nuestros programas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos durante esta media hora. Los esperamos en nuestra siguiente edición. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!